Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Espero que estés muy bien, espero que estés muy bien Hola, bienvenido, bienvenido, bienvenido a otro ASMR video Bienvenido a mi canal de YouTube, bienvenido a mi canal de YouTube En este video vamos a combinar los mouth sounds con algunas palabras detonantes En este video voy a hacer mouth sounds y voy a combinar con algunas palabras de trigger Trigger words, trigger words, trigger, trigger, trigger words En este momento estoy haciendo ASMR en mi auto, en mi auto, en mi auto, como pueden ver Como pueden ver, estoy haciendo ASMR en mi auto, en mi auto, en mi auto, en mi auto Sin nada más, vamos a empezar con el video, no olvides de like, comentar, suscribirte Y dale a la campanita de notificaciones Bien, 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 perdón por eso We have a lot of people around the world la primera palabra va a ser coconut coconut the first trigger word is gonna be coconut coconut de notificarlos 破fecto perfecto muy bien Muy bien, muy bien. La siguiente palabra, la siguiente palabra, será, será. Helado, helado, helado. The next trigger word is going to be helado, which means, which is ice cream in Spanish. Helado, 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 helado. Helado, helado, helado. Helado, helado, helado. Helado, 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 helado, helado. Helado, helado, helado. Helado, 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 helado. It's okay. It's okay. Okay. Bien, bien, bien. La siguiente palabra. La siguiente palabra. The next trigger word is gonna be. It's gonna be, it's gonna be. I'm thinking about it. Ya estoy pensando. The next trigger word is gonna be. The next trigger word is gonna be Popsicle, Popsicle, Popsicle. La siguiente palabra será Popsicle, Popsicle Que es palita Palita, 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 en español, en español Popsicle Popsicle Popsicle, 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 popsicle Popsicle Popsical Alright guys. The next true reward is gonna be good buen時, 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 muy buen時 Bien, bien, bien. Perfecto, excelente... ¡Excelente! La siguiente palabra es café. La siguiente palabra será café. Café, café Señora, podría moverse Estoy tratando de grabar un video de ASMR Problemas técnicos que siempre pasan Cuando uno tiene que grabar un video de ASMR Creo que vamos a cortar el video aquí Sí, tengo que editar esto Bien, estamos de vuelta Excelente, excelente La siguiente palabra que vamos a usar es Excelente Excelente Me gusta más Excelente en inglés The next word we're gonna use is Excelente, excelente, excelente 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 Excelente, excelente Excelente, 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 excelente, excelente Excellent, excellent, excellent Scoop, 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 excellent, excellent, excellent Scoop and scoop Excellent, excellent, excellent Dios mío hay muchos saltos que están pasando en este momento Excellent, excellent Excelente, 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 excelente. Excelente. Bien, 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 bien. Vamos a poner mi micrófono aquí, justo aquí. Y vamos a hacer un poco de sonidos de manos, sonidos de manos. Vamos a hacer un poco de sonidos de manos. Sonidos de manos, sonidos de manos. Agarrar, 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 agarrar. Bien, 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 bien. Relárate, relajate. Relárate, relajate, relajate, relajate. Relárate. Vamos a hacer un poco de tapping aquí en mi auto, en mi auto. Let's do a little bit of tapping here in my car, in my car, in my car, tapping sounds. I have like, I have a pen here, I have a pen, a pen, a pen, stup, 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 st un gel limpia manos we have a cleansing hem gel arras 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 ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos mis... mis lentes, mis lentes de sol. ¿Te gusta? Y bueno, chicos, vamos a terminar este video con un poco de voz de locución o voz de radio. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no se olviden de dejar su like, comentario, suscribirse y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día, una excelente tarde o dependiendo del momento en que estén viendo este video. Ha sido un placer hacer este video de ASMR para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao. I know this is a little bit random, but I just want to thank you guys for watching this video. Please don't forget to like, comment, subscribe and hit the notification bell. It's been a pleasure doing this video for you guys. So, I hope to see you next time. Bye.